Bueno, bien, regresamos nuevamente a este su informativo Punto de Opinión. Hoy nos vamos a echar como seis horas porque tenemos mucho material. Vamos a un corte comercial, digo a un corte comercial. Vamos con la información del municipio de Viziondo Carranza. Estuvimos allá en La Morena, acompañando al presidente municipal, Vicente Valencia Ávila, en donde van a hacer una inversión importante. Para esta comunidad que su acceso, la verdad, está en malas condiciones. Y hoy le van a meter un buen recurso para hacerles este acceso, donde, bueno, salen camionetas cargadas con árboles, con plantas, muy pesados. Y que, bueno, hemos tenido accidentes ahí. Vamos a ver esta información del municipio de Viziondo Carranza. Bueno, bueno, sí. Muy buenas tardes, señoras y señores de esta localidad de La Morena. El día de hoy, estamos aquí reunidos, varias personas integrantes del Ayuntamiento de Viziondo Carranza, quienes a continuación voy a hacer mención. Esta tarde, nos acompaña el presidente municipal, el ciudadano Vicente Valencia Ávila, para quien pido un fuerte y caluroso aplauso, amigas y amigos, de esta localidad de La Morena. Nos acompaña también el ciudadano Eulogio Hernández Aparicio, regidor de obras públicas del municipio de Viziondo Carranza. Nos acompaña el señor Héctor Carrasco, suplente del presidente municipal, Vicente Valencia. Nos acompaña también el presidente auxiliar de Lázaro Cárdenas, el ciudadano José Luis Romero González, para quien pido un fuerte aplauso. Contamos también con la presencia del ingeniero Alan Pérez Aguilar, subdirector de obras públicas de Viziondo Carranza. Y voy a ceder el micrófono al inspector de esta localidad de La Morena, para quien pido un fuerte aplauso. Adelante, inspector. Pues muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Bienvenido, presidente, a dar inicio a esta obra, que para nosotros es de mucha importancia. Por ahí... Bueno, por ahí surgieron los comentarios de algunas personas por aquí que decían que en este momento no puede ser posible la obra porque hay mucha venta de plantas. Y yo les comentaba, les decía, pues no vamos a esperar a que... Acérquense, amigos de La Morena, por favor. Acérquense, amigos vecinos de esta localidad. No vamos a esperar a que pase una tragedia, como la vez pasada de que... pasó un accidente aquí, ya vayas que meses se han volteado. Entonces, y vamos a correr a ver el presidente que porque ya se murió alguien o ya se mató, ya por ahí se lastimó. Entonces, yo pienso que muchos se molesten, lo tenemos que hacer. La verdad, tenemos que hacerlo porque es necesario. Entonces, ese era un punto. El otro punto es, presidente, de que, obviamente, que... con los muros, pues está bien, no voy a hacer el paso luego. Pero cuando empiece a pavimentar, nos vamos a quedar sin acceso. No digo por tanto por las plantas, también por una emergencia, un enfermo o cualquier cosa. Tenemos un acceso por allá, de los ranchos. Pero no sabía nada, quería dar permiso. No sé si la vez pasada te comenté y no sé si tú nos puedes echar la mano, me dijiste, me comentaste. Yo me cargo, sí. De eso. Entonces, este... Entonces, sería así. Y también, este... Pues el camino también ha dañado. En caso de que metieras una máquina, que si por favor le dieras una raspadita tantillo, pues ahí hay balacios también arriba y que se le echaran ahí unos hoyos. Otra de las cosas sería del empleo temporal. Hay mucha gente aquí, bueno, hay mucha gente que está muy desempleado y quisiéramos que si hubiera la oportunidad de que hubiera chava para aquí, para la gente. No sé si se pudiera y no sé quién quiera chambear también y que de veras jalen, no vayan a dejar el jale botado, de veras a la salamera ahora. Ah, gracias. Sí. Este, otra de las cosas también, que se va a hacer lo de la implementación, los cables, como ves, están pegando, los carros están pegando mucho ahí. Entonces, con el pavimento va a aumentar todavía más. Entonces, si queremos que pongan separadores, un aumento, no sé, ustedes, ustedes saben, que se pudiera hacer algo con eso. Porque se ha batallado bastante con eso de los cables y también otra de las cosas, ahí ya fui a ver unos propietarios de los, donde se van a hacer los muros. Este, ya me dieron permiso, en total, de que no se haga tanto daño, porque si se meten máquinas, ves que las máquinas hacen y rascan y, digo, yo voy a tratar de que no, pues ahora sí, de que no se haga mucho daño. Porque ya me dieron los permisos, pero yo me hice responsable de que no se hiciera tanto daño con los propietarios. Entonces, no sé quién, ah, va a ser el encargado, no, no. ¿De qué está el ingeniero? Ah, él va a ser el encargado. pues sí, yo hace rato le estaba comentando y le pido de favor, o sea, no, no, no es mío, no es personal, no sé, pues sería eso, eso nada más, no sé, aquí las personas presentes si quieran, tengan algo que agregar o algo, antes de dar inicio. El micrófono al presidente municipal, quien dará un mensaje para todos ustedes. Muchas gracias, Maciel. Buenas tardes, amigas, amigos de La Morena. Buenas tardes, gracias por tu mensaje, autoridad. Agradezco a todos los amigos, que me vienen acompañando del ayuntamiento. Créanme que esta obra es muy necesaria y muy prioritaria para todos ustedes. Yo sé que efectivamente, como dice la autoridad, pues en estos momentos, gracias a Dios, pues hay comercialización de las plantas, pero también yo sí les pido a ustedes, que pues yo tengo términos de inicio y términos de finalización de las obras, si no ejecutamos el recurso que tenemos en este año, pues desgraciadamente lo tengo que regresar. Y yo creo que no estamos en condiciones para regresar recursos, al contrario, hay que buscar más recursos para bajarlos y aterrizarlos aquí a las comunidades. Yo por ahí hago la gestión junto con todos ustedes, como su representante municipal, junto aquí con la autoridad local y con los vecinos de La Morena, para gestionar que nos den el acceso acá en el rancho de Los Arcos. Por ahí vamos a ir a ver al dueño. Yo me comprometo con ustedes, pero también que no me dejen solo, o sea, tenemos que ir todos juntos, para que pues vean también que es una necesidad prioritaria, de todos, de ustedes, de nosotros. Y decirles, amigos, muchas gracias, por darnos la oportunidad de estar con ustedes. Agradezco a todos mis amigos, como lo dije hace rato, a los integrantes del ayuntamiento, regidores, aquí a don Héctor Carrasco, que es mi suplente. Y quiero decirles algo. No es porque esté Héctor aquí conmigo, que estamos trabajando de la mano, él como presidente municipal, suplente y un servidor, para que cuando yo no me encuentre en el ayuntamiento, pues está aquí el suplente. Está trabajando de la mano con un servidor, y con todos los regidores, con todo el personal del ayuntamiento. Te agradezco, Héctor, por ese trabajo incondicional que estás realizando al municipio. Gracias, presidente auxiliar de Lázaro Cárdenas, por acompañarme en todos los recorridos, que vengo realizando en el municipio. En inicios de obra, como la que hoy vamos a dar, en inauguraciones de obras, en proyectos que traemos en todo el municipio. Gracias por acompañar al presidente, de Lázaro Cárdenas. Amigos de la Morena, muchos años, tienen con este, esta problemática, de este absceso, para ustedes. Yo sé, que es una, un ramal esencial para ustedes, ya que se dedican a la comercialización de plantas. Por eso, en su momento, cuando volvió a meter la gestión, aquí la autoridad, de la Morena, de este absceso tan importante, un servidor, y mis regidores, no lo dudamos dos veces en aprobarlo. Aparte, fue un compromiso que yo hice, cuando yo andaba aquí, recorriendo casa por casa, en la Morena. Que si me daban la oportunidad, de ser su presidente municipal, íbamos a trabajar, para que esto se hiciera realidad. Y hoy vengo, con la frente en alto, a decirles, amigos, amigos, muchas gracias. Pero no nada más, decirles gracias, de palabra. También les vengo a decir gracias, trayéndoles, esta obra esencial, para ustedes. que es el absceso, tan importante, para todos los que se dedican, a la comercialización, de plantas de ornato, de aquí de la Morena. Y para la gente que nos visita, también. Porque es un peligro, lo dijo el inspector hace rato. Ha habido accidentes, y desgraciadamente, el camino, pues, está deteriorado. Por eso, yo los invito, amigos, amigas de la Morena. nada más, a una sola cosa, a que nos tenemos, que mantener unidos. Porque un pueblo unido, sale adelante. Un pueblo desunido, no sale adelante, señores. Yo estoy muy agradecido, porque las dos veces, que Dios me ha dado la oportunidad, de ser presidente municipal, y ustedes también, me han apoyado. La Morena siempre me ha apoyado. Por eso hoy vengo, a decirles, señores, vamos a dar el banderazo, inicio de obra. Y esta obra, va a ser de calidad, como todas las estamos haciendo, en el municipio. También exhorto, algo que dijo aquí el inspector, a todos aquellos jóvenes, señores, que quieran trabajar, en esta obra, en esta obra, el empleo, el empleo, el empleo, el empleo, el empleo, se dirigen, su obra, para que todos, 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 todos escuchen. Y no haya dudas, o si hay alguna duda, por favor, me lo hagan saber, para que en este momento, pues, aclaremos dudas, pavimentación, con concreto hidráulico, de 15 centímetros, de espesor, con refuerzo, de malla, electrosoldada, 666, con una longitud, de 155, metros, lineales, y un ancho, de promedio, de 3, metros, con 60, centímetros, incluye, demolición, de pavimento, de pavimento existente, pavimentación, de la calle, que conduce, a las escuelas, de 15 centímetros, de espesor, con refuerzo, de malla, electrosoldada, 666, con una longitud, de 42, metros, lineales, es la que está acá, la de la escuela, y con un ancho, promedio, de 4, metros, o 60 centímetros, incluye, la demolición, del pavimento, existente, con un área, a pavimentar, de 751, metros cuadrados, pues amigos, amigas, esto es lo que se va a hacer, aquí en la, localidad, de la morena, que sea para bien, de todas las personas, que viven, en las dos secciones, en la sección, la morena 1, y la sección, morena 2, que viene haciendo lo mismo, y para bien, de todas las personas, que visitamos, a todos ustedes, aquí a esta comunidad, este, esta obra, tendrá un costo, de 1 millón, 98 mil, 18 pesos, con 61 centavos, ojalá Dios quiera, que sea para bien, de todos ustedes, y de toda la gente, que visitamos, a la morena, muchas gracias, que Diosito, me los bendiga, señores, vamos a empezar, aquí ingeniero, para que no tapemos, el absceso, vamos a empezar, con los muros, en lo que, conseguimos, los permisos correspondientes, para que pues, una vez tapando, ya tengamos el absceso, no? Bueno, amigas y amigos, los invito a todos, para que, se acerquen, de este costado, para tomarnos, la foto oficial, acérquense un poquito, por favor, nada más, un poquito inspector, adelante inspector, por favor, como lo dije hace rato, pues, damos el banderazo oficial, de esta calle, para ustedes, de la calle principal, de la morena, y pues, que sea para bien, pues, damos el banderazo oficial, y simbólico, y pues, mañana, iniciarán, los trabajos correspondientes, para todos ustedes, y también, hacer la gestión correspondiente, para que pues, alcen los cables, que están acá, en la parte trasera, los de la comisión, federal de electricidad, que se van a ver, forzados de hacerlo, porque, van a ser 15 centímetros, de pavimento, lo tienen que hacer, a fuerza, es de fuerza eso, pues, damos el banderazo oficial, y en nombre sea de Dios, muchísimas gracias, amigos y amigas, a la morena, gracias por todo su apoyo, y créanme que, nunca, nunca voy a poder pagarles, todo lo que han hecho, por un servidor, ni para, mi familia, solamente, dándole las gracias, con la amistad, con, gestionando obras, para ustedes, y próximos días, entrará una brigada, aquí, a las comunidades, para hacer censos, unos censos correspondientes, porque vamos a, a ver, y gestionar, más recursos, para nuestro municipio, ojalá. Bueno bien, regresamos nuevamente, a este subinformativo, punto de opinión, en esta, parte, donde Vicente Valencia, pues, hace esta, importante obra, vamos a un corte comercial, y regresamos con, también, acciones que está haciendo, el municipio de Jicotepec, y regresamos con,